La muchacha de la esquina se enojó con el patrón Siempre ha sido enamorado, me gustan las pollotinas y ni una se le ha escapado Pero es que mi patrón siempre ha sido enamorado, me gustan las pollotinas y ni una se le ha escapado Al patrón jepecito no te vayas a rajar, si no me subes el sueldo yo te voy a denunciar Al patrón jepecito no te vayas a rajar, pero si tu ves mi sueldo nada, nada pasará Música Siempre ha sido enamorado, me gustan las pollotinas y ni una se le ha escapado Pero es que mi patrón siempre ha sido enamorado, me gustan las pollotinas y ni una se le ha escapado Al patrón jepecito no te vayas a rajar, si no me subes el sueldo yo te voy a denunciar Al patrón jepecito no te vayas a rajar, pero si tu ves mi sueldo nada, nada pasará Al patrón jepecito no te vayas a rajar, si no me subes el sueldo yo te voy a denunciar Al patrón jepecito no te vayas a rajar, pero si tu ves mi sueldo nada, nada pasará Música Música